Hoy en CarCast dejaremos la goma en el asfalto. Pero antes de hacer eso, tendremos que añadir algunas piezas de competición para superar la marca de los 500 caballos de potencia. Cuando quieres construir algo distinto, buscas a estos dos. Toman autos abandonados y los transforman en modelos únicos en su clase. Si lo puedes soñar, ellos lo construyen. Esto es CarCast, un taller rápido y nada convencional. Nuestra reina del drift está en las últimas fases del proyecto. Esta Trailblazer de cuatro puertas está casi lista para dejar la goma en el asfalto. Realmente ha sido un largo viaje. El proyecto comenzó con una Trailblazer SS de cuatro puertas. Aunque es un buen auto de fábrica, hemos ido añadiendo mejoras para convertirlo en uno pensado para derrapar. Hemos comenzado quitándole peso y añadiendole una jaula interna que protegerá hasta cuatro pasajeros. Nos pareció realmente interesante cuando le quitamos el tablero original, pero al final hicimos algunas modificaciones para poder colocarlo de vuelta. También añadimos asientos de competición de Summit Racing y una consola central hecha a medida por nosotros mismos. En cada auto o camioneta preparada para el drift se necesita un buen freno de mano. Así que hemos instalado uno de Summit Racing en la consola central y lo hemos conectado a los frenos traseros. Así es. Si queremos que esta cosa mueva el trasero, tenemos que hacer unos cuantos cambios a la transmisión. Hemos cambiado nuestro viejo motor por un potente LQ9 de Powertrain Products, complementado con una transmisión manual Magnum de seis velocidades de American Powertrain. Como es una conversión manual, Summit Racing nos ha enviado un pedal de embrague nuevo e hicimos una palanca de cambio genial. Finalizamos la transmisión con un eje hecho completamente a medida por Tom Woods. Luego empezamos a dedicarle un poco más de atención a la parte exterior de la camioneta y preparamos nuestra Trailblazer para un cambio de imagen. Jeremy y yo nos pusimos manos a la obra con el capó. Queremos darle una estética especial a la parte delantera. Para eso, conseguimos algunas láminas de fibra de carbono. Es algo nuevo para Jimmy y para mí. No podríamos estar más felices con el resultado. Espectacular. El capó ha quedado realmente bien y combinado con el diseño de los laterales, nuestra Trailblazer SS se convirtió en una verdadera camioneta de drift. Aunque parezca que estuviese terminada, aún tenemos que hacer algunas modificaciones. Hemos mejorado la suspensión delantera con unos brazos hechos a medida para darle a nuestros neumáticos General Tires un mejor agarre. También hemos añadido un control de escape que hemos conseguido en Summit Racing. Esto nos permitirá hacer más ruido y no pasar desapercibidos en la pista. Sabemos que nuestra camioneta rugirá en la pista. Aún así nos hemos empeñado en añadir más ruido. Conseguimos un compresor fabricado por Vortex Superchargers. Pero antes de instalar esta pieza, debemos mejorar nuestro sistema de combustible y encendido. En la parte de atrás mejoraremos la bomba y todas las vías de combustible. En la parte delantera, en cambio, añadiremos inyectores mejorados, nuevas piezas para la bobina y un sistema de control autónomo Holly Terminator. Finalmente, un turbo cargador de Vortex que llevará al límite la aguja de las revoluciones. Estaremos trabajando continuamente adelante y atrás. Lo primero que haremos es instalar la bomba de combustible. Desconectaremos todas las vías primero. Eso nos ayudará a desinstalarlo. Quitamos el anillo de sujeción. Luego la bomba original. Medimos rápidamente. 8 pulgadas. Procedemos a quitar el tubo de sujeción del nuevo sistema y cortarlo a la medida necesaria en la máquina. Colocamos el tubo de vuelta a la bomba de combustible y cortamos las vías de entrada y salida a la medida correcta. Deslizamos con cuidado la pieza usando el cobertor marrón como referencia. Una vez cortadas, podemos conectar la bomba de combustible a la vía de entrada y colocar el filtro. Por último, cortamos la vía de retorno para que no quede tan larga. Nuestra nueva bomba de combustible es muy diferente a la original. Tiene un sistema de retorno que envía todo el combustible no usado de vuelta al tanque. La original apenas lograba mantener el motor en marcha y no contaba con este sistema. El problema es que la bomba original no era apta para mantener el ritmo de potencia luego de todas las mejoras que hemos añadido. Además, movía solo 250 litros por hora a 58 PSI, mientras esta logra llegar a 450 litros a 90 PSI. Esto es un gran incremento en flujo con respecto a la original, que nos dará suficiente potencia para el nuevo compresor. Ahora conectaremos las vías de combustible a la bomba, ya que luego de instalar el tanque será casi imposible acceder a ella. También conectaremos los cables de energía antes de instalar la bomba. Con el tanque ya instalado, seguimos con las vías de combustible. Necesitaremos instalar un regulador de presión entre el motor y la nueva bomba. Una vez hecho eso, podemos conectar la vía de retorno, la de entrada y la de alimentación al motor. Holi nos envió los conectores y las sujeciones. Con el regulador de presión ya instalado, podemos conectar la línea de alimentación al motor, pasándola por debajo y luego por arriba de la base de este. Tensamos ligeramente el conducto y cortamos a medida. Solo queda añadir el conector rápido de Holi y hacer la conexión en el riel de combustible. Esto será suficiente. Con esta parte del motor ya lista, añadiremos un par de mejoras extras antes de instalar el supercargador de Vortec. Necesitaremos extraer algunas piezas originales. Añadiremos nuevos componentes y estas serán reemplazadas completamente. Extraemos el colector de admisión junto con la bobina de encendido. El cuerpo del acelerador será reemplazado. Esta pieza permitirá un mayor flujo de aire con respecto a la original. Lo último que quitaremos es el riel de combustible. En él se encuentran todos los inyectores a reemplazar. Los nuevos inyectores de Dishworks que hemos conseguido en SummitRacing.com ofrecen un flujo mayor de combustible para el motor. Reemplazamos las bobinas de encendido originales por unas modelos Streetfire de Holi Performance. Una vez que hemos cambiado los componentes, reinstalamos los inyectores. Colocamos las bobinas y aseguramos todo en su sitio. Ya que mejoramos las bobinas, hemos optado por usar un nuevo juego de cables de cerámica de Holi. Luego instalamos un nuevo cuerpo del acelerador que hemos comprado en Summit Racing. Irá perfecto con nuestro supercargador. Solo quedaría colocar todo el cableado. Necesitaremos conectar cada uno de los inyectores de combustible, bobinas de encendido y todos los sensores necesarios. Todo conectado a la unidad de control Terminator X-Maxx de Holi, que va en la parte interna. A continuación instalaremos una mejora muy importante. Así es. Es hora de oír cómo ruge este supercargador de borde. Nuestra Trailblazer ha recibido las mejoras de combustible y encendido que necesitaba. Ahora añadiremos un supercargador. El compresor centrífugo de Vortex que hemos elegido funciona muy bien con motores tipo LS. Todos los tubos y espaciadoras facilitan la instalación. Este kit no está diseñado para nuestra Trailblazer ya que está pensado para una Corvette C5 o C6. Así que seguramente lo modificaremos. Para comenzar esta instalación, lo primero que debemos hacer es desmontar algunas piezas en la parte delantera del motor. Esto incluye cosas como el alternador, el soporte y la bomba de agua. Una vez que quitamos todas las piezas, empezamos la instalación del supercargador de Vortex. Pero hay algunas cosas que debemos hacer antes de colocarlo. Comenzaremos con el amortiguador armónico. En este caso en particular, esta parte recibirá más tensión de lo habitual por parte de la correa. Para evitar que gire libremente sobre el cigüeñal, usaremos un taladro para perforar la pieza incluida en el kit y así fijarla al amortiguador armónico. Esta pequeña pieza los mantendrá en la misma posición. Luego colocamos la tuerca del amortiguador y la apretamos a 250 libras-pie de torque. Bien, la primera parte está hecha. Pongamos el soporte. Esto no funcionará. Quizás si cortamos justo acá y luego volvemos a abrir un agujero con el taladro para el soporte, lo movemos hacia esta parte. Tenemos que hacer una modificación al soporte que alberga el supercargador. No me preocupa hacerlo ya que la pieza del soporte es robusta y tiene muchos tornillos que la sujetan. Hagamos una prueba. Veamos qué tal esto. Mucho mejor ahora. Creo que esta vez funcionará. Prueba superada. Esta modificación parece funcionar, pero ahora tenemos que asegurarnos que el supercargador encaje bien. Veamos si cabe. No. No es una buena señal. Este kit no está diseñado para nuestra Trailblazer, así que tendremos que hacer otra modificación. Algo tan simple como quitar un pequeño trozo de la carrocería interna. Veamos qué tan cerca estamos con esto. Creo que esto va acá. ¿Lo hemos logrado? Creo que sí. Con unas simples modificaciones, hemos colocado el supercargador finalmente en su sitio, pero aún tenemos muchas cosas que hacer antes de terminar esto. Aún debemos colocar la polea y el tensor de polea del supercargador. Esto hará que la correa no salte por los aires. Después de instalar las poleas, podemos finalmente probar todo y asegurarnos que esté correctamente alineado. Creo que encajó bien. Sí, todo parece estar alineado. Ahora podemos volver ahí, ajustar todo y meter de vuelta la parte delantera del motor. Solo faltan unas cuantas cosas. Necesitamos unir la línea de aceite al supercargador, colocar la bomba de dirección del Corvette, el alternador y fijar la bomba de agua. Finalmente añadimos el conducto del supercargador. Esto enviará toda esa potencia al motor. Con toda la parte frontal finalizada, estamos listos para mover el dinamómetro. Hemos ido a visitar a nuestros amigos de Engine Power, ya que tienen un dinamómetro que nos permitirá saber exactamente cuánta potencia generamos en las ruedas. Bien, ¿qué opinan? Me gusta bastante, sobre todo la estética clásica y retro que tiene. Es una camioneta tipo SUV. Me encanta. Me recuerda a las camionetas usadas en la película de Mad Max. La estética atrevida, el supercargador sin intercooler. Lo que han hecho con esta jaula de seguridad y todo lo demás es realmente increíble. Fue idea de Jimmy. Estoy muy emocionado porque jamás he hecho nada con turbocompresores y no tengo ni idea de cuánta potencia podrá generar. Estas camionetas son bastante capaces ya de fábrica y algo me dice que han usado mejores de Powertrain Products. Se sorprendería lo que se puede lograr con unos cuantos ajustes de potencia. ¿Cuánto podríamos conseguir? ¿15 o 20 caballos por libra? Sí, podría ser más o menos eso que dices. Vamos a averiguarlo ahora mismo. Entonces me toca sentarme en la parte del conductor. Nunca he hecho esto antes. Tendrán que ayudarme. Tranquilo, te guiaremos. Puedes empezar por entrar en la camioneta. Sí, pon tu trasero en el asiento. Nunca hice esto desde el asiento del piloto. ¿Qué hago? Bien, es bastante fácil. Primero tienes que quitar el freno. Es ese botón rojo de ahí. Luego debes acelerar gradualmente hasta llegar a la cuarta velocidad. Entonces debes mantener las revoluciones y luego de eso debes presionar el botón verde. Así es como registrará la información. Lo harás llegar hasta el máximo de las revoluciones que necesites y luego levantas el pie del acelerador. No uses el pedal del freno de la camioneta. Usa el botón rojo que tienes ahí para frenar. Entonces levantas el pie del acelerador y vuelves a ponerlo en neutro. De esta manera, cuando termines de hacer eso, podremos registrar los datos. Bien. Recuerda que esto dará unos cuantos saltos. Quizá te cueste acostumbrarte al principio. Lo importante es que no debes pisar nunca el pedal del freno. Eso es todo. Sí, manténlo alejado de ahí. Usa el acelerador y asegúrate de pisarlo hasta el máximo. Es bastante común cometer el error de no llevarlo hasta el fondo. Pero eso es exactamente lo que tienes que hacer. Entiendo. Y no tienes que cruzar el volante. No tocar el volante. Solo tienes que ver el contador de revoluciones. Lo harás bien. Puede que te tome un par de intentos, pero al final lo lograrás. Claro que sí. ¿Estás listo? Eso creo. Quita el freno y pisa el pedal. Botón rojo. Acá vamos. Muy bien. ¿Estás preparado? El primero marca... 439.99. Y el torque es 465. Vaya. Y esto es... 5.4... 5.47 libras. Y aún nos quedan más pruebas. Ciertamente aún te quedan muchas más. Lo has hecho muy bien. Veamos. En esta prueba, quiero que lleves la aguja del contador aún más alto. Puedes comenzar en 3,000 RPM como antes, pero llévalo a 6,500. Bien. Bien. Todo tuyo. ¡Oh, vaya! Esto no está nada mal. ¡Sí! ¡Ahí está! 5.18. Y 4.87 libras-pie. ¡Es increíble! Está realmente bien. En la segunda vuelta de pruebas, hemos ganado 25 caballos de potencia y 22 torque. Una tercera prueba vendría bien, ya que la Terminator X está en proceso de aprendizaje. Eso realmente me gusta. Muy bien. Realmente bien. 5.29 caballos de potencia. Además, rompimos la marca de los 500. 5.05.89 libras-pie. ¡Increíble! ¡Vaya! Así es. Impresionante. Diría que es lo más cercano a la marca de los 600 que podemos llegar. Ya es increíble lo que hemos logrado acá. Hemos hecho un buen trabajo. ¿Tú qué piensas, Jimmy? Diría que sí. Muy bien. Recuerden, la potencia nunca sobra. A veces lo que falta es piloto. Aquí estoy. Me refería a mí. Ese soy yo. Otro buen día de pruebas. Muchas gracias, chicos. Me encanta hacer esto. 529. A continuación, sacamos a pasear nuestros 529 caballos de potencia y dejamos algunas marcas de goma en la pista. Es un día hermoso en Bowling Green, Kentucky. Estamos en el NCM Motorsport Park, en una increíble pista de asfalto, un lugar enorme para hacer nuestras pruebas. Los miembros del club tienen 32 días al año solo para ellos. Ahí pisan el pedal a fondo con sus vehículos personales. Eso es exactamente lo que haremos hoy. Pondremos más de 100 conos en la pista y daremos unas cuantas vueltas con nuestra Trailblazer de 529 caballos de potencia. Tendremos unos cuantos neumáticos extra y herramientas para poder cambiarlos rápidamente. Hoy dejaremos un montón de goma en la pista. Hoy seguiremos al pie de la letra las lecciones que nos ha dado Josh Robinson de cómo derrapar correctamente. Iremos paso por paso. Comenzaremos con derrapadas simples. Haremos círculos alrededor de un cono. Así sentiremos el manejo de la camioneta. Me encanta cómo se siente la sexta marcha. Controlar toda esa potencia usando el embrague es una sensación única. Sin mencionar que los neumáticos General Tire lo están haciendo realmente genial. Buen trabajo. Ahora mi cabeza no deja de dar vueltas. Sí, por supuesto. Tiene muy buen control y la sensación de potencia es increíble. Creo que voy a parar por un momento para que mi cabeza vuelva a su sitio. ¿Quieres subirte? ¿Así lo pruebas tú? Claro. Conducirlo ahora es totalmente diferente. Los ajustes que hemos hecho a la suspensión nos dan el control cuando nos deslizamos en las curvas de rapán. No tenemos la habilidad de los corredores profesionales de la Fórmula Drift, pero pondremos nuevos neumáticos y lo intentaremos de nuevo. Repasemos las reglas para este reto y veamos cómo se otorgarán los puntos. Para que sea algo imparcial, nuestro productor otorgará los puntos. Se darán en base a la proximidad de trazada en las zonas de clipping. Habrá cuatro zonas como esta y se dará un punto por cada zona. También se dará un punto por estilo, a quien logre conducir de la manera más elegante, manteniendo el mayor ángulo de giro al entrar y salir de las curvas. Los dos últimos puntos se darán a quien logre pasar la prueba sin perder el control y sin salirse del circuito en el menor número de intentos. Básicamente quien aprenda más rápido. Le toca el primero. Comencé mi primera vuelta con una idea muy básica de cómo iniciar una derrapada. Y por supuesto, terminé dando un tronco. En mi segundo intento me sentía un poco más seguro, pero pensé que debía ir más rápido para lograr la derrapada. Aún así, sucedió de nuevo. Luego otra vez. Y otra vez. Y finalmente otra vez. Ya había perdido la cuenta, pero estaba decidido a hacer una buena vuelta antes de entregarle el volante a Jeremy. Después de 31 intentos, la determinación de Jimmy lo llevó a terminar una vuelta completa sin errores. Espero lograrlo en menos de 40 intentos. Al ver a Jeremy al volante, me gustaría pensar que aprendió tan rápido gracias a mis errores. Pero creo que la verdad es que es muy buen piloto. Mientras el productor prepara los puntos, ¿qué piensas, amigo? Nada mal. Me tomó 31 intentos y dos horas para completar la pista sin errores. Creo que no está tan mal para alguien que no sabe cómo derrapar. Dicho esto, no tengo ni idea de qué tan cerca he pasado de las zonas de control. Sí, es difícil ubicar las zonas de clipping cuando vas al volante. La camioneta simplemente va a donde quiere ir. Creo que solo nos falta un poco de práctica. Bien, los puntos. Veamos cómo ha quedado esto. Bien, acá dice que he hecho un total de 12 intentos. Y por eso tengo dos puntos. Tú, en cambio, has hecho 31 intentos. Pero aquí tú tienes un punto por estilo y yo tengo un gran cero. No he recibido ninguno. Bien. Estoy de acuerdo. Tu conducción fue más fluida en todas las zonas de control. Y en las zonas de clipping, obtuve un punto y tú has recibido tres. Era de esperarse. No puede ser. Sí, es cuán cerca pasas de los conos, así que... No lo sabía. Has hecho una vuelta muy buena. Vaya, he perdido de nuevo. ¿Cómo es posible? Muy bien. Creo que este año ya van tres victorias para mí. Sí, yo hice tres puntos y tú has hecho cuatro. Genial. Aunque me dieron dos puntos extra por hacerlo más rápido. Sinceramente creo que eres mejor derrapando que yo. Ya... ¿Entendiste cómo se hacía esto antes que yo? Estoy triste. Te gané. Para más arreglos como este, visítanos en PowerNationTV.com